Buenas noches amigos de Autos Cris, les traigo un problema muy fuerte que bastantes gentes después lo tienen en este momento y no pueden solucionarlo Bueno, un comentario de uno de nuestros suscriptorios, Checo, así se llama, nos comentan que el carro anda bien durante... Les voy a leer lo que dice, el carro anda bien durante un rato después comienza a fallar, no avanza ni 20 millas y los cambios de la transmisión los golpetea A veces es al principio de arrancarla, golpetea y después al recorrer unas cuantas millas Ok, el carro ya lo escanearon, no salió ningún problema en los selenoides ya que ese carro maneja selenoides, camioneta perdón Ok, su solución de esta persona, le pedimos que checara su sensor, que escaneara más bien el vehículo, le marcó un error en el sensor TPS Le pedimos nosotros que lo cambiara y la solución pues iba a estar ahí ¿Por qué? ¿Por qué se solucionó con eso? Porque recuerden que nuestro TPS es el que regula las revoluciones de nuestro vehículo Entre más revolucionado esté nuestro auto, las velocidades las va a patear fuertes, de hecho van a sonar bastante fuertes Ok, nos comentó que ya lleva unas semanas sin problemas con su vehículo Espero a ustedes también les sirva, chequen su TPS antes de meterle mano a la caja, antes de gastar a lo tonto Chequen por ahí el cableado que no tenga falsa en las líneas Tanto nuestro TPS, tanto como nuestro sensor MAP o la válvula Jack Escaneen primero el carro antes de llevarlo con un especialista, escaneenlo en un buen escáner vaya Para que detecten la falla primero, alguna válvula o algún problema de esos No siempre son selenoides o no siempre es la caja o no siempre es el aceite o nuestras gomas o todo eso Ni siquiera le decían que era el árbol, varios sensores pero no Esa fue su solución, nuestro TPS recuerden regula nuestras revoluciones del vehículo Y un vehículo automático entre más revolucionado esté, nuestras velocidades las va a patear Suscríbanse si les gustó el video, esta información Espero que le den me gusta a nuestra página de Facebook Resolveremos dudas, preguntas, gratis, asesoría mecánica o consejos Les pedimos que se suscriban, compartan este video para que les sirva de ayuda a otra gente y no gaste de más Nosotros somos Autos Cris, estamos para ayudarle a la gente Espero nuevamente que sigamos siendo de su agrado para todos Gracias por ver nuestro video, hasta la próxima Gracias por ver el video